Música Que onda mis hermosos, hermosotes, preciosotes Como están? Espero que se encuentren muy, muy bien Yo estoy muy contenta y muy agradecida de que ustedes estén un día más con ustedes No, conmigo, que estén un día más conmigo Yo estoy muy feliz, aparte porque les traigo un videíto super cool, super nice Y yo sé que a las niñas hermosototototas y también a los niños que adoren a sus novias, hermanas, mamás, etc Les va a gustar mucho, 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 como dice el título del video, es un haul verano Pero, ya, les voy a explicar rápido He comprado ropa así de bastantes o varias tiendas, a lo mejor no tantas También por ahí tengo, tengo de vertige, tengo de cuidado con el perro Y una tienda nueva que me encontré que es de Deus Que ahorita solamente les voy a traer el haul de la tienda Deus Y ya más adelantito les voy a enseñar los otros videos Otros videos como estos en donde he comprado la ropa de cuidado con el perro Y precios, calidad, para que ustedes puedan ver más opciones Pero ahorita vamos a empezar con este haul de la tienda Deus Les voy a mostrar Y bien, como número uno tenemos este vestido que es como un tipo deportivo Aquí tiene estas manguitas de color blanco, es hasta por acá, en mitad del hombro Tiene estos hoyitos que van a partir de aquí como lo van a ver ahorita en el video Y está largo, no está, me queda a mí un poquito arriba de la rodilla nada más Pero es este, me costó 170 pesos en Deus Ya con el 30 y 50% de descuento que luego tienen ahí Este me costó 170 pesos ya con su descuento Está súper, súper bonito Este vestidito amarillo también que ya les dije, todo es de la ropa de Deus nada más Y bueno pues, tiene aquí encaje que es esta parte Es tipo corte campesino Y bueno, tiene aquí unos encajes de adorno Tiene aquí también unos resortitos a la altura de la cintura Y aquí también nada más para hacer un moñito Y lo que más me gusta es que tiene bolsitas aquí Tiene bolsitas Y pues está, me gusta mucho el color que hace el amarillo con las flores rosas La verdad es que está muy, muy padre Y bueno, como número 3 tenemos este otro Creo que todo fue casi puro vestido Realmente creo que fue solo todo vestido Y aquí tengo este de color palo de rosa Yo le digo palo de rosa Y tiene cuello alto hasta acá Color blanquito En la parte de atrás tiene un pequeño corte en la espalda Que es así como gotita Y bueno, este vestido que el cuello nos ayuda un poquito a formar Aquí ya con un collarcito bien cute Igual, la verdad es que está muy padre La tela pues es como tipo licra Pero no tan licra Es algodón, está suave La verdad me gusta mucho Las fotos de todos estos vestidos de como quedaron bien chulas Las van a encontrar en mi Instagram Que va a aparecer aquí abajo Así que corran a seguirme Para que puedan disfrutar y ver Cómo se les puede ver estos vestidos Y mucho mejor Y el siguiente es un romper Que me costó Ah, por cierto El anterior me costó 170 pesos Ese no tenía promoción Ese fue su precio real En esa tienda Deus Y bueno Tienda Deus Aquí pueden ver Ahí está Es la tienda Deus Y este romper Me costó 260 Y bueno Les voy a enseñar Este Está súper súper cute También es corte campesino Nada más que el holande en frente Con el encaje Está un poquito más abajo Que el amarillo Y Igual Tiene resorte acá Este viene con un cinturón dorado Que por ahí Ya lo perdí ahorita Y Es así En tipo Shortcito Igual Tiene bolsitas A la altura de la cintura La verdad que está Muy bonito Y bueno Pues creo que últimamente Me está gustando mucho Este color palo de rosa Rosita No sé Me está gustando mucho 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 Y bueno También el contraste Que hace con las flores moradas Está genial Para todas aquellas chicas O señoras O mamás Lindas y hermosas Pero que a veces No las dejan O no se sienten tan seguras De andar usando Como que falda Bueno pues este está genial Un shortcito Para el calor Y este otro Que la verdad Me encantó Me encantó Este me costó Dos cincuenta Dos cincuenta Y también Se me hace un poquito Formal Se me hace un poquito Deportivo Este sí está un poquito Más corto Es un poquito Como el negro Como estilo Porque vean Aquí tienen unas Líneas blancas Se hace un poquito Más deportivo Unos tenisitos En la parte De la espalda Aquí Bueno pueden encontrar Tiene cierre Aquí tiene Resorte Y la tela Es bastante gruesa De este vestido Este sí está muy gruesa Y la verdad Se ve súper cute Entonces Aquí está Ya vamos acabando Son poquitas prendas La verdad No quería saturarlos Este video La verdad Es que lo quiero Dividir en partes Por tiendas Para que ustedes Puedan ver Como les dije La calidad Las prendas Etcétera Y obviamente El precio Pero bueno Ahorita tocó Tienda Deus En el próximo videito Les voy a hacer A lo mejor De la tienda Este cuidado Con el perro Y en la próxima De otra tienda Que he comprado Que ya se van a enterar Y este otro Que es un palazo Me parece Que así se llama Palazo Es completo Es un pantalón Hasta abajo Y aquí tiene Como de adorno Un cinturón Porque mi cinturón Nada más es el adorno Y el adorno De unos botones Y en la parte De enfrente Como pueden ver Tiene aquí Un poquito De encaje En esta Con unas flores Y en esta parte Pues va Parte de De esta parte De nuestro pecho Y así se ve En el videito Y así se ve Y por último Por último Pueden notar Esta chamarrita Que estoy estrenando La verdad es que Este Con los otros Les voy a ser sincera Algunos Me los he comprado yo Algunos otros De los que ya vieron Me los compró mi novio Como esta sudadera Chamarra Me la compró mi novio La verdad es que Le gustó a él Y pues a mí No se me hizo fea Están saliendo ahorita Muchos unicornios Entonces como que Está ahorita La moda eso Está de color gris Pueden checar Aquí tienen como Los unicornios Corazones Negros Había otra De color Como mostaza Y pues también Estaba padre Pero pues A él le gustó Más esta Y bueno pues Este fue un pequeño Haul De la tienda Deos Deos No me está patrocinando Ya sé Porque creo que Repito mucho Deos 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 Pero la verdad Es que en serio Los precios La tienda El servicio La atención Y la verdad Te dejan probarte Todo lo que quieras Está muy Los precios Están muy accesibles No se me hace Nada caro La prenda Hay prendas Que si están Muy sencillas Hay otras Que no Que la verdad Está como Muy Muy gruesa Están muy gruesas Y bueno pues Espero que este video Les guste mucho Fue un haul Super cortito Unas cuantas Prenditas Por ahí Ya verán Otro por ahí Después Espérenlo Yo los invito A que se suscriban A este canal Ya vamos creciendo Poco a poquito Que me sigan En todas mis redes Que van a aparecer aquí Y ahora si Hermosos Espero que Este video Les haya gustado mucho Regalen un like Ayúdenme a compartir Para que la familia Siga creciendo Y Yo soy Jessy Nos vemos en el próximo videito Ya saben que los quiero mucho a mil Les mando muchos Abrazucotes Y muchos Muchos Abrazucatotes de amor Y ahora si Nos vemos Para la próxima Bye